Buenas noches, presidente. Muchas gracias por conceder la entrevista a la agencia de noticias Xinhua de China. Y hoy vamos a tratar los temas, uno tema que le interesa al pueblo de China, de Venezuela y de América Latina. Bueno, sabemos que en los últimos años Venezuela ha logrado la recuperación económica, la paz y la estabilidad de todo el país. ¿Y cuáles son los mayores logros de su gobierno en la área económica, política y diplomática? Bueno, nosotros hemos pasado por todas las pruebas de una agresión multidimensional del imperialismo estadounidense y de sus aliados en Europa y en el mundo. Bueno, hemos tenido una arremetida desde el año 2015, ocho años de arremetida en escalada. Al país se le aplicaron más de 950 sanciones ilegales, inmorales, lo que se llaman medidas coercitivas unilaterales. Se atacó duramente toda la economía, todos los sectores estratégicos productivos del país. Al país se le sacó el sistema financiero internacional. Se le quitaron más de 30 mil millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior, secuestrado. Se nos secuestró y robó una empresa muy importante en los Estados Unidos llamada CITGO y se le hicieron grandes daños económicos. Nuestro país ha resistido y ha demostrado que está en capacidad de recuperarse de toda esta embestida, de toda esta agresión. Y pudiéramos decir que luego del aprendizaje de estos años, hemos ido saliendo adelante en la construcción de un nuevo modelo económico basado en la diversificación productiva. Hemos definido una agenda económica de 18 motores de crecimiento y todos los sectores del crecimiento económico han sido atendidos de manera particularizada. Venezuela tuvo buenos resultados ya en el segundo semestre de 2021. Tuvimos muy buenos resultados en el año 2022 con un crecimiento por encima del 15% y este año se proyecta un crecimiento por encima del 5% de una nueva economía. De una economía que genera bienes, servicios y empieza a generar riqueza para el país paso a paso, poco a poco. Pudiéramos decir que es un logro de todo un país, hay un gran consenso en Venezuela de trabajar y atender la economía, de recuperar la capacidad productiva y de lograr niveles superiores y satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Igualmente se conspiró a nivel internacional para justificar una invasión militar contra Venezuela. Y nosotros logramos contener, neutralizar y derrotar todas las conspiraciones. Y en Venezuela hoy reina la paz política, la paz social, la estabilidad interna. Y cada vez reina más un proceso de armonía, de equilibrio interno necesario que el pueblo asume como consenso también. En Venezuela hoy vamos avanzando poco a poco en la recuperación del estado de bienestar social, que en un momento dado tuvimos en el modelo del socialismo venezolano con particularidades nuestras. Vamos paso a paso recuperando todo lo que es el estado de bienestar social, que es quizás lo más difícil, dado que amerita una gran inversión. Una gran inversión. Así que creo que estos años, 2023, 2024, van a ser años de consolidación de esa recuperación con esfuerzo propio, con sabiduría colectiva del país. Y sobre todo con un gran consenso de las grandes mayorías de este país de que Venezuela necesita paz, recuperación económica y recuperación social. Usted sabe que el gobierno de China siempre rechaza energéticamente las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Venezuela. Y frente a esas sanciones ilegales, ¿cuáles son las medidas que toma su gobierno para hacer frente a sus efectos adversos? Primero, denunciar las sanciones ilegales en todos los foros internacionales, en todas las ventanas que se nos abren en el mundo. Lo primero, pedir al apoyo. En este sentido, agradezco profundamente la valentía, la firmeza del gobierno del presidente Xi Jinping, del pueblo chino, para acompañar a Venezuela en la denuncia de estas sanciones ilegales y criminales. En segundo lugar, las medidas más importantes es atender al pueblo, porque las sanciones buscan afectar, dañar, herir la vida social, económica de la familia, de la comunidad, en definitiva, de nuestro pueblo. Atender a nuestro pueblo, atender la educación de nuestro pueblo, atender la salud pública de nuestro pueblo, atender la construcción de viviendas y su derecho a un hábitat justo y verdaderamente consustanciado con la constitución. Atender el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, atender los derechos fundamentales de nuestro pueblo, que son los que buscan precisamente afectar para desestabilizar el país. Porque los imperialistas siempre piensan cómo desestabilizar los países, para dañarlos, para dividirlos y para después dominarlos. No han podido con Venezuela ni van a poder. Sí, y adicionalmente, Estados Unidos anunció su intención de vender los activos de la filia de PDVSA en Estados Unidos. Y usted en un programa calificado como uno de los más saqueos más importantes del mundo, ¿no? ¿Y qué diría usted de esos saqueos económicos de Estados Unidos contra otro pueblo, Venezuela y otro pueblo? Bueno, es importante que se conozca el tema de la empresa Silvio. Esta es una empresa que Venezuela compró hace muchos años. Es una empresa que tiene seis refinerías en los Estados Unidos, refinerías importantes, que tiene más de 8 mil estaciones de servicio de combustibles y que tiene presencia importante en varios estados, de los 50 estados de la Unión. Es una empresa que le daba dividendos a Venezuela por el orden de los mil millones de dólares anuales. Es una empresa a la que Venezuela le vendía 400, 500 mil, hasta 600 mil barriles diarios de petróleo. Y eso significaba un ingreso importante para la República. Y es una empresa que también surtía a Venezuela de combustible en el momento que hacía falta, porque apenas estamos a tres días de navegación. O sea que cubría importantes servicios para Venezuela, importantes beneficios para Venezuela. Esta empresa fue secuestrada en tiempos del gobierno de Donald Trump y pretende ser rematada de manera ilegal, lo cual demuestra la inseguridad que los inversionistas del mundo tienen en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto demuestra que ellos no respetan leyes, no respetan derechos de propiedad, no respetan el derecho internacional. Sencillamente es un saqueo terrible, horroroso, que Venezuela denuncia. Bueno, nosotros no renunciamos a la defensa y a la recuperación de Citgo para su legítimo dueño, porque el legítimo dueño de esta empresa tan poderosa en Estados Unidos no es Nicolás Maduro, no es una persona, no es un particular. El legítimo dueño de Citgo es el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano no renuncia a rescatar Citgo como derecho nuestro, derecho propio. Sí, y usted también ha rectificado en varias escenas su deseo de venezolano entrar en el BRICS, y usted afirma que BRICS juega un papel importante en la construcción de un nuevo mundo multipolar. ¿Y qué opinaría usted de ese mecanismo y el papel que juega China en ese organismo? Yo creo que el grupo BRICS, que reúne a las economías emergentes más poderosas del mundo, que representa el 47% de la población mundial, que representa el 36% del comercio mundial, que representa el 32% del Producto Interno Bruto de la economía mundial, el grupo BRICS ahora ha ampliado, conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora con la incorporación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Argentina, e Irán, es un grupo que va fortaleciéndose, y pudiéramos catalogar al grupo de los BRICS ampliados como el gran motor para la aceleración del proceso de nacimiento de un mundo nuevo, de un mundo de cooperación, donde el sur global tenga la voz primordial, un mundo sin hegemonismos, un mundo sin colonialismo, un mundo sin imperialismo, un mundo donde todos podamos integrarnos de manera directa al nuevo comercio mundial, donde surja un nuevo sistema monetario, una canasta de monedas poderosas, seguramente el mundo del futuro, Shenzhou, seguramente será un mundo de una canasta de monedas, no será el mundo de una sola moneda, los BRICS aceleran la desdolarización del mundo, el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional, de un nuevo orden económico justo, por lo cual la humanidad tiene años, décadas y siglos luchando, así que los BRICS son el motor grande de la esperanza de un mundo diferente. ¿Y cómo evalúa usted las relaciones de cooperación estratégica integral con China y qué opinaría de los logros del gobierno chino en la administración y su contribución a la comunidad internacional en los últimos años? Yo creo que las relaciones entre los gobiernos y los pueblos de China y Venezuela son relaciones de íntima confianza mutua, de hermandad verdadera, de cooperación para el desarrollo compartido, son relaciones que han demostrado a lo largo de los años ser relaciones fructíferas, donde mutuamente nos alimentamos con grandes ideas, con grandes proyectos, sobre todo desde la llegada de la revolución bolivariana, desde la llegada del comandante Chávez, una de las primeras giras que hizo el comandante a nivel internacional fue ir a China, al encuentro con China. Y desde esa época se ha ido fortaleciendo. Hoy tenemos, como firmamos con el presidente Xi Jinping en su visita de julio de 2014, tenemos una asociación estratégica de alto nivel, que seguramente iremos reforzando en el transcurso de los meses y años por venir. Es una relación que, pudiéramos decir, entre China y Venezuela, una relación modélica. Es un modelo de relación, de lo que debe ser la relación entre una superpotencia como China, la gran superpotencia del siglo XXI, y un país emergente, heroico, revolucionario y socialista como Venezuela. ¿Y qué acciones crees que debemos tomar para promover la construcción en una comunidad de destinos compartidos entre China y Venezuela, entre China y América Latina? Yo creo que pudiéramos resumir una reflexión en tres niveles que ya están avanzando. En primer lugar, reforzar la relación entre China y la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Reforzar la relación política, diplomática, cultural, económica, comercial, financiera, tecnológica. Y que siga incrementándose la inversión de China en América Latina y el Caribe, en primer lugar. En segundo lugar, creo que debemos seguir actuando a nivel multilateral para una refundación de la Organización de Naciones Unidas y fortalecer el grupo en defensa de la Carta de Naciones Unidas en el seno de la ONU que hemos fundado entre China, Venezuela y más de 30 países. Acrescentar el grupo en defensa de la Carta de la ONU y ir a una refundación, una democratización de la Organización de Naciones Unidas. Y en tercer lugar, fortalecer los BRICS, el ingreso de Venezuela a los BRICS, con el apoyo de China, con el apoyo de todos los países. Lograr lo que ha sido la solicitud de Venezuela para, como país con la máxima reserva de petróleo del mundo, con la cuarta reserva de gas, con la primera reserva de oro, con más de 30 millones de hectáreas para el desarrollo de la agricultura productiva, con vocación exportadora, el país de Simón Bolívar, con una tradición libertaria e independentista que Venezuela ingrese a los BRICS. Serían tres líneas de trabajo. fortalecer la relación China-América Latina y el Caribe con la CELAP. Fortalecer y ampliar el grupo de defensa de la Carta de Naciones Unidas para una refundación de la ONU. Y el ingreso de Venezuela a los BRICS para seguir fortaleciendo el proceso de nacimiento de un mundo nuevo, de un orden justo, igualitario. Y usted ha enfatizado en varias ocasiones que Venezuela apoya la iniciativa de la franja y la ruta, la iniciativa de seguridad global, de desarrollo global propuesta por el presidente Xi Jinping. ¿Y qué opinaría usted de la iniciativa de China? Yo creo que el presidente Xi Jinping ha iniciado con sus planteamientos fundamentales en el campo internacional una nueva era en el proceso de construcción de lo que denomina el presidente Xi una comunidad de destinos compartidos. garantizar que la humanidad respete la diversidad cultural, la diversidad de civilizaciones y poder avanzar en el respeto de nuestra diversidad en la unión de un mundo diferente, de todas las regiones del mundo. Y creo que la ruta que ha planteado el presidente Xi Jinping va uniendo a los pueblos. en todos los aspectos de la economía, del comercio, de la cultura, y va echando las bases para dejar atrás el viejo mundo de los colonialismos y de los imperialismos. Y si tuviera que describir las relaciones de Venezuela con China en una palabra o frase, cuál diría y cuáles son lo más que le impresionó en su contacto con sus interacciones con China en los años. Yo creo que pudiéramos decir que el pueblo de China y el pueblo de Venezuela somos entrañables amigos. Que tenemos un destino común en el mundo que está por venir y que lo que queremos es la paz. China como gran superpotencia hoy por hoy señala el camino del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, de la estabilidad social, de la independencia ganada, construida, fortalecida. Y siendo una superpotencia ha inaugurado una nueva era del surgimiento de superpotencias no colonialistas, no imperialistas, no hegemónicas. Y eso es muy importante que los pueblos del mundo, el pueblo china, lo tenga consciente. Con China en el siglo XXI ha surgido una superpotencia, pero para la paz, para la cooperación, para la integración, para el desarrollo. Yo te digo, que nosotros tenemos que agradecer mucho a China en el tiempo de la pandemia. Si no hubiera sido por China con el bloqueo del imperialismo estadounidense, en Venezuela no hubiera llegado sanitario, ni hubieran llegado las vacunas. Gracias a China llegaron las vacunas, las medicinas, no solo a Venezuela, a más de 160 países del mundo que se vacunaron con las vacunas chinas. Eso es una demostración en un momento de emergencia único para nuestra generación, que fue el tiempo de la pandemia. Así que hay suficientes demostraciones. Senchu, la humanidad, tú sabes que desde que surgió el Homo Sapiens, la humanidad comenzó a vivir en sociedad de la manera que la conocemos hace unos 10.000, 12.000 años. Y desde hace 10.000, 12.000 años, lo que hemos conocido en la historia de la humanidad es la existencia de un imperio sobre otro, de un colonialismo sobre otro. Es ahora en el siglo XXI, luego de tantos siglos de lucha de los pueblos, que estamos viendo al horizonte una humanidad sin imperialismo, sin colonialismo, con nuevas superpotencias que ayuden a que la humanidad se reencuentre, construya su derecho a la felicidad social, a la igualdad, a la libertad, a la democracia. Y China va a la vanguardia de la construcción de ese nuevo mundo. Y realmente eso es admirable. El pueblo chino tiene que valorarlo. Nuestro pueblo venezolano valora el papel que China juega. Y estoy seguro que vamos a seguir juntos como amigos entrañables por muchos años, por muchas décadas y por muchos siglos. Y finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir al pueblo chino en esta ocasión? Bueno, que estamos unidos por grandes sentimientos para construir lo que dijéramos en palabras del comandante Hugo Chávez, nuestro líder fundador. Comandante Hugo Chávez ha hablado de la necesidad de construir un mundo de justos, una patria humana. Nosotros que somos patriotas de América Latina y del Caribe, le decimos al pueblo patriota de China, construyamos una patria humana. donde ahí nos encontremos, donde podamos reconocernos y podamos transitar el camino del desarrollo de la paz y la cooperación. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Senchu. Gracias. Muchas gracias.